¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de desafíos y soluciones para conversar con los profesionales y con los expertos acerca de esas situaciones, de esos temas que nos preocupan en el día a día. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy necesario porque ahora estamos todos más tiempo en casa. Nunca nos avisaron que teníamos que quedarnos en casa. Hemos ido aprendiendo en esa convivencia con los chicos en la escuela, con la gente trabajando, con los seres, con organizaciones, etcétera, etcétera. Por eso queremos hablar acerca de la convivencia en familias. Sí, en este tiempo de confinamiento, pero más que nada nos vamos a enfocar en la convivencia de la pareja en este tiempo que estamos en casa. Estamos casi las 24 horas en casa. Por eso hoy tendremos con nosotros a la psicóloga clínica Daniela Moreira. Daniela, qué alegría tenerte aquí en Desafíos y Soluciones. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rocío. Buen día. Qué gusto, qué gusto. Qué gusto, Daniela. Seguramente iniciaste el 2020 pensando, este año va a ser increíble, voy a hacer este proyecto, voy a hacer el tema allá. Y es que no fuiste la única. Todos estábamos con muchas ilusiones, con metas, hacer tantas cosas. Y la verdad es que de un momento al otro el mundo cambió, nos quedamos en casa. Ahora desde casa hacemos mil cosas. Como decía al inicio, estamos aprendiendo sobre la marcha. A veces nos ponemos tanto peso en nuestros hombros que no sabemos qué hacer, qué camino seguir, para dónde dirigirnos. Y es aquí cuando juega un papel muy importante, el profesional. En este caso, el psicólogo. Estamos viendo situaciones muy, muy tristes. A veces es muy duro escuchar acerca del maltrato entre parejas y las consecuencias fatales que escuchamos en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos hacer, Daniela, que esta convivencia en pareja sea de una manera armónica, de una manera llevadera, de una manera que al final del día uno diga, estoy poniendo de mi parte porque sé cómo hacerlo, porque sé lo que quiero para mi familia, sé lo que quiero para mi pareja. Se trata de la persona que yo escogí para ser esto. Esto es lo que tengo aquí y las 24 horas del día a mi familia. ¿Cómo hacer una relación, en definitiva, armónica? Definitivamente, Rocío. En este tiempo las parejas están pasando el tiempo que no pasaron juntos durante años. Sobre todo las parejas de largo tiempo. Bueno, existen las parejas que son más jóvenes, que son de entre 20 y 30 años, que es un fenómeno que empezaron su vida juntos, pero no viven juntos. Entonces, en esta pandemia les tocó vivir por separado la relación. Entonces, ellos tienen que afrontar diferentes desafíos, una relación más a distancia, poder regular el tiempo que se dedican el uno al otro vía internet y ese tipo de desafíos. Sin embargo, en casa, sobre todo los matrimonios, están pasando este tiempo que antes no pasaban por el trabajo, por diferentes actividades que hacían. Y bueno, ya de por sí, la pandemia es un evento estresante. Es un evento que causa mucha ansiedad. Y más aún, el estar dentro de casa con las personas que... Lastimosamente, las personas más cercanas son las que suelen activarnos nuestros peores defectos. Y nos desquitamos mucho más con las personas que estamos cerca. Entonces, en las parejas sucede mucho que estas partes negativas empiecen a salir con más frecuencia, porque la pareja nos tiene que tolerar. Tenemos esta idea de que, como ya tenemos una relación consolidada, cualquier cosa se tiene que aceptar dentro de la relación. Y lastimosamente no es así, porque, como usted sabe, el amor se va construyendo, no es algo que uno regala o que tiene que estar ahí por el hecho de tener una pared. Entonces, sí, como usted decía, existen muchas guías para poder mejorar esta relación. Sobre todo, manejar mucho el tiempo de la individualidad y el tiempo que se mantienen juntos. Muchas veces esto es lo que causa la disonancia y las peleas. Es, me estás dedicando muy poco tiempo o estamos demasiado tiempo juntos. Esto es básicamente lo que queremos en este momento como entender. Más adelante vamos a hablar específicamente de cómo podemos mejorar, ¿verdad?, de sus recomendaciones como psicóloga clínica. Pero de acuerdo a su experiencia, vamos a tomar en este momento eso que llega hasta su consulta, lo que usted como psicóloga conoce. A ver, a mi consultorio llegan personas que vienen por esta situación, por la de acá, o me doy cuenta que este episodio se repite mucho y ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de acuerdo a su experiencia? Totalmente. Tengo dos casos que me llamaron bastante la atención. Uno, ataques de ira. En este caso, la pareja, el esposo se guarda mucho las emociones. No sabe cómo regular sus propias emociones, no sabe cómo comunicar lo que necesita y explota en ataques de ira agrediéndose a él mismo. Entonces, golpea la pared, se golpea a sí mismo, no sabe cómo controlar. Y apenas la esposa le quiere decir algo, él no sabe cómo manejar esto y explota en llanto, explota en ira. Y estos episodios se están volviendo cada vez más fuertes. Entonces, por eso ellos acuden al psicólogo a ver cómo pueden manejar esta situación. Y bueno, se encuentran con ideas nuevas de sí, de que el hombre tiene que empezar a comunicar estos sentimientos, que la ansiedad reprimida, los sentimientos que no se dicen, las necesidades, todas las emociones, el momento en el que se quedan dentro, es como una bomba de tiempo. Y más aún cuando tienen ya un problema de ira anterior. Ahora que están más en casa, es como un gato encerrado en una caja que se encuentra desesperado y tiene estos ataques. Este es el primer caso. Y el otro caso, infidelidad. Se ha dado mucho a pesar de que uno no puede salir tanto y no tiene esta libertad. Se da mucho en estas plataformas virtuales, en estas aplicaciones de citas en línea. Se ha dado que últimamente las personas empiezan a buscar diferentes, digamos, formas de entretenerse en estas nuevas aplicaciones. Pero la excusa es, tú no me das lo suficiente. Cuando yo te pido que tengamos intimidad, tú no estás dispuesta. Pero también se da en mujer, ¿no? Tengamos claro que ambos casos se pueden dar en cualquiera de los dos géneros. Definitivamente ha dibujado muy bien el escenario, el panorama en el que se encuentran muchas parejas en la actualidad, ¿no? Y realmente las dos situaciones que nos cuenta, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo lo que ha visto, llevan a caminos que no tienen un buen final, por decirlo de alguna manera. Esta es una oportunidad única, maravillosa. Dice que venimos a esta vida a aprender. Siempre lo decimos o lo leemos en algún post, en alguna cosa, pero estamos aprendiendo de verdad qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Habrá un cambio luego que salgamos de esta situación? Si es que salimos o si de pronto se convierte ya en nuestra forma de vivir, todo más desde casa. Y realmente, como pareja, en el caso de que sean, no importa, parejas jóvenes, parejas medianas o parejas que ya que tienen una vida hecha y realizada, siempre es importante revisarse. Siempre es importante ver qué más pueden hacer para consolidar esa familia. Y si es que tienen una familia, si es que tienen hijos, ver qué están haciendo por esos hijos. El ejemplo que les están dando. En fin, porque a veces tú te percibes de una manera, pero es su familia en este caso, la que tienes más cerca, la que te percibe realmente como eres, ¿no? Porque tú dices, a ver, pero es que papá, como está gritándole a mi mamá. Y entonces, mira mi mamá como llora. Y entonces la mamá llora y se arma un drama. Y ya la situación traspasa no solo de la pareja, sino al resto de la familia. ¿Por qué se da esto? Por la confianza que creemos que tenemos, entre comillas, con el ser querido, como usted lo señalaba, Daniela. Y decir, a ver, yo no tengo por qué guardar la compostura contigo porque estoy enojado y me enojo pues contigo. Me tienes que aceptar así. Pues, si ya nos casamos, ya nos tenemos confianza. ¿Para qué disimular? Y todos los días hay esta situación. Y todos los días. Y a cada rato. Y ahora con más frecuencia, a ver, no hay relación que aguante. Totalmente. Es importante darse cuenta de que uno tiene mucho miedo al contagio del coronavirus, pero no se da cuenta de que las enfermedades emocionales son igual de contagiosas dentro de casa. La ansiedad es contagiosa. La ira es contagiosa. La depresión es contagiosa. Entonces, el momento en que las figuras principales de la familia están sufriendo todo este tipo de trastornos mentales, que se los llama así, los hijos aprenden esa forma de convivir y de interactuar. Entonces, ese es en realidad el problema, que nuestros padres se convierten en la principal fuente de sabiduría. Entonces, al inicio los niños no van a discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, sino simplemente absorben todo lo que ven. Entonces, ellos aprenden estas interacciones. Y claro que sí, ahora me preocupa muchísimo lo que usted mencionaba, Rocío, al inicio, esta violencia que ha aumentado, la violencia intrafamiliar ha aumentado en esta época de pandemia. Y es importante ver estas pequeñas señales, ¿no? Tenemos banderas de hojas. Vamos a ver más adelante, Daniela, ese tema es muy interesante y vamos a conversar un poquito más ampliamente de eso y sobre todo prevenir, prevenir todo esto que se puede hacer con una buena información, con un acercamiento al profesional. Por eso estamos conversando en este espacio con Daniela Moreira, ella es psicóloga clínica, hablando de esta relación en pareja en época de confinamiento. En la primera parte del programa hemos hablado de por qué se da, de acuerdo a su experiencia como profesional, qué es lo que más le ha llamado la atención, cuáles son los casos que más ha visto que se repiten y definitivamente es esta relación de tira y jala entre una pareja que lo quiera o no es el referente de su familia, de sus hijos. Ya regresamos en Desafíos y Soluciones. Seguimos conversando con Daniela Moreira y le vamos a preguntar acerca de cómo prevenir esta situación, cómo debe ser esa relación en esta pareja que, en un momento de su vida, se escogió con amor, jurándose armonía, lealtad, ayuda, cuidados para el resto de la vida y formar una linda familia. ¿Qué pasó con ese compromiso? ¿Qué pasó con esa ilusión? ¿Se puede cambiar esa situación? Claro que se puede. Ya regresamos. ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como MaxTBOnline y en Instagram y Twitter como MaxTBOnline-S. Te espero. El mundo del espectáculo, cine, música y todo el entretenimiento que tú puedas imaginar lo encuentras en IMAX, lunes y viernes a partir de las 15 horas por MaxTBOnline de Ecuador para el mundo. ¿Por qué estamos convencidos de que con la salud no se juega? Aquí en MaxTBOnline tenemos un espacio por y para ti, Médico Online. Acá están invitados los mejores profesionales para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber. Recuerda, la salud no es un juego y nosotros lo tomamos en serio. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Desafíos y Soluciones. Hoy hablando de esa convivencia armónica de parejas en confinamiento, a veces funciona, a veces no y el resultado puede ser muy doloroso, muy triste y se puede evitar. Por eso hoy hemos estado conversando con la psicóloga clínica Daniela Moreira en la primera parte del programa. Ella nos ha explicado muy bien por qué se dan estos casos. Daniela, terminamos el primer bloque hablando de lo preocupante que es revisar esas cifras en los medios de comunicación del maltrato a la mujer, de los homicidios. En fin, no vamos a preocupar, pero es una cosa que está ahí latente y que se puede evitar. Totalmente, Rocío. Muchas gracias. Bueno, sí, dentro de esto lo importante es saber que existen soluciones y que existen maneras de lidiar con esta situación. Entonces, lo primero es observar. Observar cómo está nuestra relación. Siempre podemos ver que existen banderas rojas, como decía, pequeñas muestras de que algo está mal. En ese momento es cuando tenemos que empezar a asesorarnos, a ver qué podemos realizar para que mejore esta situación. Y bueno, dentro de terapia de pareja, uno de los pilares fundamentales es la comunicación. Siempre es la comunicación. Entonces, dentro de estar tanto tiempo en casa, se pierde un poco esto de los límites. Primero, parecería que a pesar de que la persona esté trabajando en casa, puedo conversar con mi pareja todo el día, le muestro una cosa, le pido una cosa, y no existe este límite de individualidad. Se parecería que la comunicación está fluida y, sin embargo, los temas más importantes se dejan de lado. Existe un estudio que dice que las parejas que pasan mucho tiempo juntos, cuando ya tienen una relación bastante larga, hablan alrededor de unos 20 minutos al día. Pero de esos casi 18 minutos son acerca de actividades que tienen que realizar, de tú tienes que ir a pagar esto, yo tengo que hacer esto, tú hagas los platos, yo hago esto. O sea, nada de comunicación profunda, no se comparten lo que realmente están sintiendo. Entonces, hay que crear estos espacios en donde exclusivamente vamos a hablar de estas necesidades, de estas emociones, comentarle a nuestra pareja lo que nosotros estamos pasando, cómo sentimos esta pandemia, qué es lo que nos preocupa, cuáles son nuestros miedos. Entonces, se crea este espacio. Este espacio no va a venir solo, sino hay que darle el espacio, hay que decir, por ejemplo, jueves en la tarde, nosotros vamos a tomarnos un café y vamos a conversar de las cosas importantes. Incluso podría ser una buena idea preparar ciertas preguntas que le queremos hacer a nuestra pareja o preparar lo que nosotros queremos comunicarle a nuestra pareja. Sí, definitivamente. Qué gusto me da saber que nuestros profesionales, como obviamente usted, Daniela, toman en cuenta la importancia de esta convivencia, aportan tanto a la comunidad. Esto es muy valioso para aquellas personas que nos están mirando en este momento, que tal vez están pasando por una situación y si no es así, conocen a alguien que lo está viviendo, que le cuente, que le diga, que le aconseje. Lo más importante es, como usted muy bien señala, la comunicación, como usted también dijo, el respeto, el respeto a los límites. Es decir, yo respeto tu privacidad, tú respeta la mía, en el caso del resto de los miembros de la familia también, pero ahora estamos hablando específicamente de la pareja, de esa convivencia armónica y exitosa en pareja. Esa pareja que es el reflejo, que es el pilar de su familia. Aunque lo quieran o no, los demás, los hijos, se van a ver en esa pareja. O soy el reflejo de gritón, de mal hablado, o qué sé yo, otros defectos que es el papá, o también de la mamá, que no sabe cómo manejar una situación, no sabe resolverla, o de papá y mamá, que nunca hablan, que nunca se toma un tiempito para ellos, para comunicarse, para hablar, y tal vez hasta para coquetearse. Hoy, mi amor, nos vamos a ver una película y entonces yo me pongo linda, aunque esté en la casa para ti, y tú también te pones guapo, te perfumas, y es nuestro momento, y el resto de la casa lo sabe, los chicos. Ah, no, mi mami y mi papi están ahí mirando una película y están pasando bonito. Totalmente. Eso es el mental. En esta época tenemos que usar mucho nuestra imaginación para recrear estos momentos especiales, mágicos, con nuestra pareja. Y existen muchas formas de hacerlo, como usted decía, Rocío, ver una película juntos, crear este espacio, tener una cita, a pesar de que estemos en casa, ponernos, o sea, arreglarnos. Siempre existe esta idea de que uno se arregla para ir afuera y para mostrarse con las otras personas. Sin embargo, es muy importante seguirnos arreglando y sintiéndonos cómodos con nuestra pareja. Esto es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestra pareja. Y tal vez así es, mantenerse lindo, porque aquí viene otro punto importante. Conservarnos como tal vez en algún momento fuimos con esta pareja. Es decir, yo me enamoré de ti porque me encantó la forma en que hablabas conmigo, la forma en que me tratabas, en que me acompañabas, como me ayudabas. Son todas esas cositas que enamoran. El otro decía, tal vez, yo me enamoré de ti porque me encantaba que me comunicabas, que me contabas todo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa parte? ¿Por qué se fue? ¿A dónde la dejamos? ¿La podemos retomar? ¿Podemos intercambiar eso? Eso debería también ser parte, como decía usted muy bien, un juevesito, café, hablemos de nosotros. Hablemos de cómo estamos. Comuniquemos. Porque si no lo hablamos, no somos brujos, no somos adivinos. Yo no puedo saber si hay algo en ti que te está incomodando hoy, mañana, pasado mañana, y eso se hace una bola, y hasta que yo estallé, y no de la forma correcta, y entonces vino la situación, y de pronto ya vino la agresión física, y después pasa la línea de la agresión física, y terminas con una noticia terrible en los medios de comunicación. Se puede evitar con comunicación, con ayuda psicológica, conversando con una persona como Daniela, por ejemplo, que tiene muy claro el panorama, que sabe por qué se produce, pero también sabe que hay elementos para evitarlo. Así es que, Daniela, un mensaje final, estamos por terminar. Yo estoy encantada de haber tenido esta charla con usted. Gracias por el tiempo, gracias por sus conceptos, y ojalá continuemos hablando más adelante. Hay personas que en este momento nos están escuchando. ¿Cuál es su mensaje final para ellos sobre este tema? Gracias, Rocío. Sí, bueno, que existen personas que están pasando por lo mismo, que aunque parezca muy difícil su problema, hay muchas personas, muchas parejas que están pasando por lo mismo. Es un tema que es bastante común. Entonces, pedir ayuda también va a ser una solución, que los especialistas van a tener herramientas. Existen muchos estudios, y sobre todo esta parte física que hablaba Rocío antes de mantenerse cariñosos. Esa es una solución muy fácil, que no necesita de ver ningún profesional. Por ejemplo, el contacto físico, los besos. Se ha demostrado que los besos alargan la vida de las personas. Cinco, diez años más, las personas que besan a sus esposos al irse al trabajo, tienen una vida más saludable, su corazón funciona mejor. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? La una es llegar a trágicos finales, como habló Rocío, o la otra es tener una vida radiante. Es posible tener una vida hermosa de pareja. Yo lo sé y lo he podido experimentar con mis pacientes. Entonces, tengan esa confianza de que se puede. Eso sería muy importante. ¡Qué bonito! Mil gracias por ese mensaje que viene de una joven ilusionada y profesional. Daniela Moreira, psicóloga clínica, que ha estado aquí con nosotros para hablarnos acerca de esa convivencia bonita, armoniosa, de pareja. En esta época de confinamiento, no salgamos a buscar en la calle, y menos a través de una computadora, de un celular, lo que no es real, lo que no es verdadero, lo verdadero y ese tesoro del amor, ese que escogimos, ese que nos ilusionó, el que tenemos cerca, ahí está, en casa, alimentemos ese amor, mejoremos como pareja, y van a ver la diferencia. Abrazos apretados para todos. Para usted, Daniela, muchísimas gracias, y será hasta un próximo desafío. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!